Andrés, gracias. A las 6.37 de la mañana hablamos de algunos de los temas del día. En Antioquia continúa la polémica con el gobierno nacional por la recolección del dinero para la culminación de las vías de cuarta generación. Hoy, esa vaca ya reúne más de 2.000 millones de pesos. Sin embargo, no es la única obra que se ha realizado bajo este sistema. María Paula Jiménez, ¿qué otros proyectos se conocen? Catalina, televidentes, muy buenos días. Yo los saludo en este momento en la entrada al túnel de Occidente, la vía al mar. En los años 20, Gonzalo Mejía, quien era el que gobernaba en ese entonces, fue el primero en proponer que la región debería tener una vía al mar. Esta vía se hizo bajo ese mismo sistema inicialmente. Después contó, por supuesto, con el apoyo del gobierno nacional y del gobierno local. Sin embargo, la iniciativa fue bajo el mismo sistema de vaca, que es el que está utilizando ahorita Andrés Julián Rendón para el desarrollo de las vías 4G. Esta sociedad propulsora, por supuesto, empezó con el patriotismo de los antioqueños. Incluso las mujeres, según la historia, aportaban sus anillos y sus joyas para recaudar esos fondos que se necesitaban para financiar algunas de estas vías. En este momento nos encontramos con un experto. Estamos con Daniel Mejía, un historiador. Él conoce otras obras que se han hecho bajo este mismo sistema. Daniel, con la bienvenida y con los buenos días a Noticias Caracol, ¿cómo ha sido ese aporte de los antioqueños, ese patriarcado que han tenido los antioqueños para el desarrollo de estas obras que se han hecho bajo también este sistema? Un saludo cordial, María. Un saludo cordial para todos los televidentes. Efectivamente, hay un ejercicio muy simbólico. Cómo como región y cómo como país nos conectamos para apalancar, sacar adelante estas obras de infraestructura estratégica, que no solo dinamizan las proporciones locales, sino regionales. Debemos entender que precisamente estos territorios han sido un territorio adverso, donde las comunidades han tenido que avanzar y apalancar las iniciativas. De cierta manera, debemos entender que en el departamento de Antioquia fue clave el proceso de colonización, cómo las familias llegaron a distintos territorios y se genera una parentela y una conexión con las comunidades. Muy bien, y lo que mencionabas de Gonzalo Mejía, hay una particularidad. Don Gonzalo Mejía, Don Juanquín Arteaga, distintos personajes de la región se articularon como líderes precisamente para adelantar el proyecto de lo que se conoció como la vía o carretera al mar. Pensar cómo en los años 20 unos líderes empresariales conectan un distrito, conectan una ciudad, conectan un departamento en torno a un proyecto que traería beneficios comunes. Este personaje, Gonzalo Mejía, no solo adelantó las obras para lo que sería la vía al mar, sino que también trae los principios de la aviación, el transporte público, el teatro y el cine. Vemos entonces que las iniciativas particulares, las iniciativas sociales, las iniciativas precisamente institucionales se pueden aparticular desde las regiones. Y cómo con el apoyo de los gobiernos locales podemos precisamente llegar a llevar adelante estos proyectos que nos aportan y benefician a todos. Señor Ramírez, buenos días. Históricamente, expliquémosle un poco a los televidentes mejor qué origen tiene esa concepción por parte, por ejemplo, de los antioqueños desde ese espíritu que para algunos puede ser un espíritu rebelde, pero que no es otro asunto distinto a esa asociatividad y a ese cooperativismo que viene de tiempo atrás. ¿De dónde se remonta? ¿Cómo lo podemos explicar? Qué bueno que lo mencionas. Precisamente estamos en Antioquia, un territorio montañoso, estamos en una cordillera. Es un territorio difícil, pero precisamente al trabajo en conjunto hemos logrado sacar adelante un departamento que ha aportado mucho al país. Precisamente, como bien mencionas, hay un tema que son, digamos, los convites, el cooperativismo o el trabajo que ahora vemos en aras de una vaca. Y esto ya viene de tiempo atrás. Precisamente estos convites permitieron tener los primeros acueductos, alcantarillados, bibliotecas. Y de cierta manera para las vías no ha sido diferente el caso. Sabemos que estamos en unas montañas adversas que fueron colonizadas a lomo de mula y que hoy, precisamente gracias al trabajo en conjunto de entidades y personas, podemos apalancar proyectos que no solo benefician a una región, sino que benefician al país. Y también se exalta precisamente un sentimiento patrio, como bien lo mencionaba Don Manuel Uribe Ángel, trabajar por el engrandecimiento de la patria. Juntos, en vez de dividir cómo nos articulamos para sacar los proyectos, no solo de esta región, sino de todo el país adelante. Señor Ramírez, ¿qué caracteriza ese modelo de desarrollo económico antioqueño en relación con otros modelos que existen en distintas regiones del país? Recordemos, por ejemplo, que hay obras, no solamente de infraestructura, sino también otro tipo de obras en Medellín que salieron adelante gracias a lo que hoy se conoce como, o se está mencionando como, una vaca. Estamos hablando, por ejemplo, del Teatro Metropolitano, también del Hotel Nutibara, que fueron producto de eso, de la unión de pequeños, medianos y grandes empresarios de Antioquia. ¿Qué caracteriza ese modelo de desarrollo económico en esta región? Tienes un muy buen contexto y complementando a lo que dices, es verdad. Y esto funciona. Si pensamos desde 1885, cuando se saca la compañía que traería la energía eléctrica, cuando en 1914 llegaría el ferrocarril de Antioquia, cuando a finales de 1800 los empresarios se conectan para trabajar por una industria y logramos que a finales de los años 30 fuéramos la capital industrial de Colombia. ¿Y el mérito acá cuál es? El mérito es que no estamos en una costa, estamos en medio de las montañas, en una cordillera, y a pesar de las dificultades de la geografía, logramos trabajando en conjunto la institucionalidad, la sociedad, el tejido empresarial y en nuestro gobierno podemos apalancar iniciativas que nos traigan beneficios a todos. Señor Ramírez, ¿cuál es el mérito, la importancia que tiene que una región de esta manera tan independiente quiera sacar adelante esa zona, sacar adelante sus propios proyectos en un contexto actual, no como el que nos comentaba usted de hace algunas décadas ya? Como bien mencionas, es algo muy particular. Lo primero es un acto simbólico de cooperativismo, cómo podemos construir, pero también hay un llamado al deber ser de las cosas. Entendemos que Tantioquia es uno de los departamentos que más tributa, entonces precisamente creo que esta es una forma particular. Creo que esto es una forma también que nos dice, venga, somos solidarios, queremos las iniciativas, queremos sacar los proyectos adelante, pero también hay un tema que es de la realidad. Pensemos que particularmente en 1920 se estaba defendiendo la iniciativa de las vías al mar y hoy, cien años después, estamos en una situación similar. Creo que es la reflexión y esto es lo que nos permite la historia. ¿Cómo podemos lograr sacar adelante iniciativas a partir del trabajo? Porque mira que, como bien mencionaba Luis Gaviria, en 1930 habían iniciativas que se tenían que trabajar desde los medios, desde la sociedad y las instituciones y hoy, en 2024, estamos viendo una situación similar. ¿Usted cree que este gesto es muy propio de la cultura paisa o es posible de pronto que en este momento, de acuerdo también con lo que se está viviendo en distintas regiones del país, en gran parte del territorio nacional, y al no ver que se desarrollan y se llevan a cabo esas obras que son neurálgicas, que son estratégicas para el país, la gente pueda también unirse o más bien se va a quedar en una región como Antioquia y no pasar a otras? Como bien mencionas, una de las grandes riquezas de nuestro país es la diversidad. Colombia se compone de regiones y esto es un ejemplo, como con otras regiones, de que la articulación es clave, de que no debemos dividir y debemos trabajar en equipo para apalancar esas iniciativas que nos traen desarrollo a todos. Entonces, creo que esto es un episodio, un capítulo, una muestra de lo que puede pasar a nivel nacional en las distintas regiones, pero también es un ejemplo que nos permite reflexionar, entender el pasado y proyectarnos a futuro como sociedad. ¿Cómo juntos, desde la institucionalidad, desde las entidades y las iniciativas privadas, cómo podemos apalancar y llevar adelante tantos proyectos que nos benefician? Daniel, ahorita fuera de cámara hablábamos de esa propiedad que tienen los paisas por su tierra y pegándome a la pregunta que hacía Andrés en estudio. Usted como antioqueño, ¿qué se siente de pronto el ver la unión de toda esta gente y de toda esta comunidad por el desarrollo de su departamento? Hay un principio más allá de lo académico, es lo familiar que nos enseñaron nuestros abuelos a querer nuestra casa. Y precisamente juntos, y es un llamado a todas las regiones, cómo queremos nuestra casa, cómo permitimos que las iniciativas que nos aportan a las comunidades salgan adelante. Entonces, como antioqueño, como colombianos, es el llamado a estar articulados, no polarizar, sino trabajar en equipo por sacar este hogar que tenemos, que es nuestra nación, adelante. Gracias. 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 Gracias.